Esta historia tiene que ver con un deportado que antes de caer vencido decidió dedicarse al apoyo de quienes como él han sido regresados al país. El sueño americano promete una vida llena de éxitos y de crecimiento económico para quienes deciden emprender un viaje que a veces puede ser mortal. Pero la necesidad de mejorar y cambiar el destino los hace ignorar cualquier peligro. Incluso no imaginan lo que deben pasar si son detenidos por ser indocumentados. En 1980, Gustavo Juárez había terminado tercero básico y por decisión de su madre se mudaron a Estados Unidos. En esa época pasar la frontera no era tan complicado. Fui acompañado de una familia que ya traían residencia y todo. Entonces, para mí fue muy fácil poder cruzar la frontera que fue por Ciudad Juárez en los ochentas. Regresé a Guatemala en 1985 y me hice residente en el 88, a través de la reforma migratoria que tuvo el presidente Ronald Reagan en ese tiempo. Su primer trabajo fue lavando platos en un restaurante, después trabajó en el equipo de mantenimiento de un hotel y luego se convirtió en el piloto de un bus que movilizaba a personas de la tercera edad. Gustavo hizo una vida en Los Ángeles, California durante 33 años, incluso tuvo tres hijos, pero jamás consideró hacerse ciudadano, lo que él considera el error más grande que pudo cometer. Su primera deportación fue en marzo del 2009, pero al verse en Guatemala sin su familia, decidió emprender de nuevo el viaje en octubre de ese mismo año. Por el hecho de haber cruzado yo Estados Unidos la segunda vez después del 2009, el sistema federal, dependiendo del tipo de convicción que uno tenga, así es como ellos le dan a uno en un tiempo de cinco años, solo por el hecho de que no necesariamente tiene que cometer algún delito. Lo que temía ocurrió, Gustavo fue capturado en la frontera y tuvo que pasar cinco años detenido, hasta que en el 2012 regresó de nuevo a Guatemala, pero en esta ocasión para siempre. Para mí es mejor actualizarme el contexto guatemalteco y quedar con muchos riesgos que existen ahora en el camino, en México, pues en la misma frontera. Este guatemalteco que ahora vive con su mamá se vio obligado a buscar diferentes formas de generar ingresos. Tuvo la oportunidad de sacar unos cursos en el INTECAP y luego se unió junto a otros deportados para fundar la Asociación de Retornados de Guatemala que preside. La Asociación de Retornados de Guatemala tiene un pequeño espacio en la Fuerza Aérea donde reciben casi a diario a cientos de deportados. Ellos los ayudan a comunicarse con sus familiares, a movilizarse y a identificar sus habilidades, para más adelante poder ayudarlos a encontrarse. Un empleo y así seguir los pasos de Gustavo, que ahora emprendió un sueño, pero en su propio país. Los límites no existen para las personas con capacidades diferentes al escalar el volcán Pacaya para apreciar la naturaleza y el paisaje. Un grupo de personas con capacidades diferentes fueron desafiados para escalar el volcán Pacaya, con una altura de 2.552 metros sobre el nivel del mar. Este coloso se encuentra en actividad y está ubicado en el municipio de San Vicente, Pacaya, del departamento de Escuinti, y alcanza su extensión los municipios de Amatitlán y Villacanales. En esta ocasión contamos con personas con ciegas y de baja visión y personas que utilizan sillas de ruedas. Y lo que queríamos es que todos pudiéramos experimentar que podemos llegar a la misma meta, solo que necesitamos diferentes herramientas para poder hacerlo. Para estas personas ejemplares no existen los obstáculos y cuando los encuentran, se enfrentan a ellos y los vencen. Ellos iniciaron junto a sus familiares, voluntarios y amigos el ascenso a este impresionante coloso, donde la naturaleza es el acompañante de su recorrido. Los miradores en las faldas del volcán anunciaban la belleza que se iba a observar desde la cima del coloso. Las personas con capacidades diferentes iban paso a paso sin importar el cansancio, y así cumplir la meta de escalar y observar a Guatemala desde la cercanía de las nubes. Nos costó hacer el evento, pero lo logramos. Y es lo primero de mucho, primero Dios. Para Ana Lucía del Pinal, lo que la motivó para realizar este evento fue su hija, quien tiene problemas auditivos. En forma de agradecimiento, quiere darle la oportunidad a las personas con capacidades diferentes a realizar actividades recreativas inclusivas. Nos encontramos ubicados a 2.500 metros sobre el nivel del mar, exactamente en la zona del volcán Pacaya, a 250 metros del cono. Este es el paisaje que pudieron observar, percibir y sentir personas con capacidades diferentes. Luego de cumplir con el objetivo, el apoyo de Socorro Alpino Guatemala fue inevitable para lograr llegar hasta la cumbre, donde también se realizó una actividad en subir el coloso en forma de no vidente, tapándose los ojos con una antifaz para percibir cómo escala un volcán una persona no vidente. Compartir el espacio, la naturaleza con personas no videntes y con discapacidades diferentes. En algún momento nosotros también fuimos no videntes durante la actividad y es algo muy interesante. Yo creo que el hecho de no poder disfrutar una montaña viéndola, igual se disfruta con el olfato, con los sonidos, el viento. Steve Aceituno es un no vidente de nacimiento. Para él no fue su primera experiencia en subir un volcán, sin embargo nos relata lo que se percibe al subir un coloso como el Pacaya. Lo primero sentir es el viento, el compartir con la naturaleza, el poder disfrutar de la naturaleza con el olfato, con el tacto, con el oído. Es una experiencia muy, muy, muy bonita. Los límites no existen para ellos, quienes indican que todo se encuentra en los pensamientos, en la mente de cada uno, y que superar las limitaciones físicas se puede lograr siempre y cuando la persona se lo proponga. Gracias por su compañía. Les recuerdo que a las 9 de la noche lo espera el noticiero Guatevisión. Después el análisis con los expertos en Sin Filtro. Tenga una feliz noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!